Y aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba, Ellas, 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 yo no creo en mi vida, cada vez que dejaron canta con amor pa'l mundo fui claridad y estaba en el bar pero al pasar yo le sonreí y le quise hablar me pidió que no que otra vez serás que otra vez serás que otra vez serás pierdo amanecer hay que nunca más como olvidar tu pelo como olvidar tu aroma llena de mis labios el sabor de tu boca cada vida que pase con un libro en la mano que traerá tu nombre como hasta el verano hoy corté una flor y sopía, sopía, sopía esperando a mi amor y sopía, sopía y sopía, 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 sopía y desierta y desierta quedó la ciudad de una llovía y sopía, 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 sopía y sopía, 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 sopía como jugaba el viento con tu pelo de niña ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te duele tantas cosas o quizás simplemente te regalo una rosa porque yo corté una flor y sopía, sopía esperando a mi amor y sopía, sopía que alegre tu canto que me alegre tu risa que alegre el silencio y tu mirada en la mía nos iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero en esas calles vacías y yo te iré cantando tantas cosas bonitas como el día y la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te duele tantas cosas o quizás simplemente que no hay alma rosa o quizás libremente me regalo cariño que llegaron canta con amor para el mundo nos iremos charlando nos iremos besando y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré cantando tantas cosas bonitas como el día y la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña ay, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente me regalo una rosa o quizás simplemente me regalo una rosa seguramente lo mejor es la rosa o quizás simplemente me regalo una rosa no, no, no nos iremos charlando nos iremos besando o quizás simplemente me regalo una rosa y decir, lo que es no, no